Muy buenos días, muchísimas gracias Fabián, Tere por esta amable invitación a participar en esta primera reunión del Grupo de Interés de Enfermedad Inflamatoria. Me siento muy honrado de compartir con tan distinguidos ponentes que son los referentes de las lecturas que uno hace para poder opinar al respecto. El título de la charla es a propósito de la terapia biológica en la enfermedad inflamatoria. Perdón, ojalá no tenga yo dificultades con el proyector. En el pasado y creo que hace un momento nos acaban de dar una semblanza de lo que hemos estado haciendo con la enfermedad inflamatoria. La comprensión que tenemos de la enfermedad ha venido aclarándose en el pasado reciente. Lo que hacíamos al principio era enfocarnos en reducir síntomas, en atender los episodios de actividad de la enfermedad y la perspectiva que tenían y tienen los pacientes hasta hace poco es tratamientos limitados, altos costos, la cirugía es una opción, pero no implica con ello que es una opción atractiva para todos los pacientes, por supuesto, y la hospitalización de la cual ya se compartió hace un momento del costo y la mortalidad que al final es lo que uno quiere evitar con este tipo de enfermos. Pero para tomar decisiones en la enfermedad inflamatoria tenemos que considerar como el título de la charla las llamadas terapias biológicas, las estrategias de las cuales se nos ha hablado hace un momento de abordajes combinando todo esto, los objetivos de lo cual también se nos ha mostrado algo y las herramientas de evaluación de los cuales tomaré oportunidad de platicar un poco más adelante. Pero ¿qué es lo que queremos en realidad? Lo que buscamos es obtener mejores resultados. La remisión demostrada a través de métodos precisos, sin las complicaciones propias del tratamiento por sí mismo médico o quirúrgico con menos daño y por supuesto lo que al paciente le importa, calidad de vida. ¿Cómo hacemos entonces para que todo este concepto aterrice en la práctica de la oficina? Tenemos primero que desafiarnos de lo que hemos estado haciendo y nos debemos hacer algunas preguntas. ¿Qué sé del paciente? ¿Cuál es la gravedad? ¿Conozco el perfil del paciente y algo que se compartió hace un momento y cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que necesita este paciente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la manera de acomodar toda esta información en un algoritmo manejable? ¿Y cómo debo vigilar al paciente a lo largo del tiempo para optimizar el manejo? Los objetivos se han compartido, es mantener e inducir la remisión, logrando la cicatrización de la mucosa, este concepto de remisión profunda que es la desaparición completa de la inflamación a nivel microscópico y que se conserve, evitando el daño intestinal, las complicaciones, cambiando la historia natural y mejorando la calidad de vida. Demasiado ambicioso para una enfermedad compleja, pero eso es lo que deseamos para este tipo de pacientes. ¿Cuán frecuente es qué en la colitis ulcerativa? Vean ustedes que el 46% en este cohorte muy grande de un hospital americano tiene una enfermedad segmentaria en la parte final del intestino. A ese es a la que nos vamos a enfrentar. El otro tercio, cerca del 40%, tienen la afección de la totalidad del colon. ¿Y qué tipo de enfermedad? En esta diapositiva, considerando lo que se mencionan como criterios de actividad, dos terceras partes tienen una enfermedad moderada, van cuatro evacuaciones al día, tienen pocas manifestaciones sistémicas. No están bien los pacientes, esa es la realidad. Y el otro aspecto importante que hay que considerar es la historia natural. Este es un trabajo muy citado en donde se analiza cómo le fue a los pacientes en un seguimiento a muy largo plazo. Vean ustedes que incluso los pacientes con proctitis, cerca de un 20% terminaron en cirugía y progresó la enfermedad a lo largo de 20 años en prácticamente la mitad de los pacientes. Cuando la enfermedad está en el lado izquierdo, y como decimos en México, vemos en el largo plazo, echamos la luz larga, la progresión va a ocurrir cerca de un 10%, van a requerir cirugía cerca de un 30%, pero pueden involucionar más de la mitad de los pacientes. Incluso en pacientes con pancolitis hay una involución o regresión en un cerca de 60%, aunque la tasa de cirugía comparativamente es mayor. De manera que el paciente que tenemos enfrente es un paciente que nos reta un poco a predecir qué va a pasar y tomar las decisiones. Y siendo la enfermedad moderada una condición muy frecuente, hablemos de que es moderado, dependiendo de la escala que usemos en el caso de CUSI, la escala de Mayo, la escala de Ligtiger, son puntos que nos permiten clasificar a un paciente y en el caso del Crohn, el CEDAI o el índice de Harley Bradshaw. Sin embargo, ¿qué tan enfermo está el paciente? ¿Y quieres saber qué estaba ocurriendo antes de que llegara tu consultorio? Esas son las preguntas y la manera en la que lo vemos los clínicos respecto a las enfermeras, respecto al paciente. El paciente se clasifica en la mitad de las ocasiones con enfermedad moderada. Ese mismo paciente, el médico, lo considera sólo un 34 por ciento y las enfermeras un 37 por ciento, de manera que lo que el paciente siente para sí mismo no necesariamente es lo que ustedes y yo pensamos de la enfermedad. Y lo otro también es la calidad de vida. Para el paciente, la vida es más estresante en un 82 por ciento, para su médico sólo un 57 por ciento. Algo que ustedes y yo le damos valor, los momentos importantes de la vida de una persona, para el médico 35 por ciento, para el paciente un 60 por ciento. Luego entonces estamos viendo las cosas con una óptica diferente. ¿Qué tan enfermo? ¿Qué pasaba? Pero lo otro que también te cuestionas es ¿y qué va a pasar en el futuro con el paciente? Y sobre eso tenemos la oportunidad de poder predecir muchas cosas para predecir la edad, el género. En realidad, lo que tenemos de manera objetiva es evaluarlo endoscópicamente, definir la extensión de la enfermedad y en base a eso obtener un resultado. La riesgo de cirugía va en parte relacionada con la actividad, con la intensidad documentada endoscópicamente y con la extensión. Por ejemplo, esta mujer, una dama de 24 años con colitis del lado izquierdo, diagnosticada en el 2010, sus síntomas se controlaron con 5 ASA, tiene brote de actividad un año después, a pesar de estar tomando el medicamento y le dan corticoides. Cuando le quieren quitar los medicamentos, los síntomas recurren. Bueno, los libros dicen que hay que darle un inmunomodulador a satioprina, pero no la tolera, hace pancreatitis, tiene una condición córtico dependiente, tiene 4 o 5 evacuaciones por día, se siente cansada, tiene 12 gramos de hemoglobina y la proteína C reactiva está en 27. Y en la endoscopía, la enfermedad muestra granularidad y friabilidad. ¿Qué hacemos con una paciente así? Bueno, los libros dicen que hay que optimizar lo que hay, aumentemos la dosis, combinemos tratamientos oral y rectal. De hecho, ustedes tienen en el maletín lo que recientemente firmó la agrupación PANCO de guías de manejo. Si te esperas suficiente con 5 ASA, vas a lograr revertir dos de cada tres pacientes y eso requiere ocho semanas. Otro escenario, un paciente con enfermedad de Crohn joven, que tiene una enfermedad ileocólica en el año 2008, al que le dan un corticoide de acción local, la budesonida, se mantiene razonablemente bien, le inician la satioprina, otros tres años más o menos bien, pero le hacen un examen y tiene enfermedad documentada en el lirium distal. ¿Qué opciones tienes con este paciente? Entonces, las alternativas pueden ser tan complejas como algo que leemos en los libros, optimicemos la satioprina. El metabolismo es individual y puedes medir en el sangre los niveles terapéuticos de aceite o guanina, demasiado complejo para nuestra realidad latinoamericana. Este paciente en la universidad teníamos manera de mandarlo a los Estados Unidos y los niveles salieron en 115 picomolas, ese es un lugar o un nivel bajo del medicamento. Hablas con el paciente, le dices que se lo tome, la enfermedad no mejora y entonces le das biológico. Lo que les estoy retratando aquí es el tratamiento convencional en donde en la mayoría de los escenarios clínicos el tratamiento lo vamos haciendo de manera secuencial. Y esta famosa pirámide que todo el mundo ha mostrado, empecemos de abajo, vayamos subiendo y terminemos dependiendo de las necesidades en tratamientos o biológicos, inmunosupresores y finalmente háblele al colega cirujano color rectal para que resuelva el problema. Esta forma de atender al paciente no obedece más que al poco conocimiento que tenemos de la circunstancia específica del paciente que estás consultando. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Bueno, hacemos una endoscopía, tomamos exámenes generales, en base a lo que se ha publicado hacemos un pronóstico y hacemos un tratamiento en base a síntomas, una conducta reactiva. Lo que la doctora Abreu en alguna de sus charlas ha relatado es, ojalá pudiéramos hacer un genotipo, un serotipo, un fenotipo, subclasificar las enfermedades inflamatorias, que hoy las ponemos como la enfermedad inflamatoria, definamos el pronóstico y hagamos un plan de tratamiento específico para ese paciente, en donde, como se nos acaba de comentar, pongamos un objetivo y tratemos con ese propósito, tratar con un objetivo. ¿Cuáles son los principios generales? El plan de manejo debe de estar basado en el pronóstico. Empezar temprano es mejor que empezar tarde y combinar medicamentos, si consideramos el riesgo del tratamiento a propósito de la edad, es una mejor opción. Y el plan de manejo se debe optimizar haciendo evaluaciones periódicas, que ese es un tema. El paciente debe ser visto con regularidad en la clínica para darle un seguimiento y en base a eso programar las acciones. Incluso la cirugía es una opción extraordinaria cuando esta es necesaria. Entonces, quiero tocar estos tres puntos. La manera que tratamos el CUS y el CRON es distinta. La cicatrización tiene un beneficio para el paciente. ¿En qué momento debo evaluar a los pacientes? Veamos primero si son diferentes. Estos dos trabajos muy citados, el SONIC y el SUCCESS, hablan de la respuesta en CRON cuando se combina acetoprina con un biológico. Y vean el porcentaje de respuesta a la semana 26. Si le das el tratamiento biológico, la respuesta es de un 45%. En el caso del CUS y la diferencia combinando tratamientos es prácticamente el doble. El mensaje aquí es combinar parece ser mejor en las dos enfermedades. Y en el mantenimiento, si lo sigues durante 56 semanas, un biológico como Adalimumab comparada contra placebo da una ventaja en el caso del CRON, el estudio CHARM, comparado con el estudio de el ULTRA2, que es un estudio de Adalimumab, en donde se le daba al paciente de manera quincenal, 40 miligramos subcutáneos del biológico. La diferencia es muy significativa. La otra pregunta es si la cicatrización es algo que impacte en el paciente. Y vean ustedes esta diapositiva. ¿Se puede cicatrizar la mucosa con 5-ASA en CRON? La respuesta es no, sí en CUS y. Los esteroides, entre paréntesis, son cuestionados en CRON, en CUS y sí pueden cicatrizar la mucosa. Asiatoprina sí, metotexate hay duda en CRON y los biológicos logran cicatrizar la mucosa. Entonces, la decisión tiene que ser un fármaco dependiendo del tipo de la enfermedad y la cicatrización temprana. Vean ustedes, esta diapositiva retrata qué pasó después de 52 semanas cuando diste un biológico. Si a las 12 semanas el score de actividad es menor de 5, 68% habían logrado cicatrización comparado con los que tenían un score mayor de 5. O sea, si no logras una respuesta temprana, probablemente ese paciente no se beneficie de ese medicamento biológico. Y lo mismo ocurrió con CUS y cuando les hacen la evaluación endoscópica en la semana 8, vean ustedes que el 46% de los pacientes que estaban en una escala de 0 se mantenían a la semana 30 con la mucosa cicatrizada. En cambio, aquellos pacientes que tenían un score de mayo de 3, solo el 6.5% tenían respuesta. Entonces, evaluar tempranamente es una alternativa para caracterizar o discriminar a estos pacientes. Si los sigues a largo plazo, y este es un trabajo también muy clásico, es que le va mal al paciente porque requiere cirugía si no cicatriza la mucosa tempranamente. El 83 contra el 69%, un riesgo de 42 puntos porcentuales en aquellos que no lograban la cicatrización. Y lo mismo vieron hace un momento, el doctor Irving mostró esta diapositiva del doctor Colombe, Infliximab, que logra cicatrizar, evita la necesidad de una cirugía en el largo plazo. ¿Qué tan rápido trabajan estos medicamentos y las medidas convencionales? Veámoslos gráficamente. Aquí tienen el paciente que les compartí al inicio, enfermedad de Crohn, azateoprina. La remisión clínica se logra hasta los tres meses y la mucosa cicatriza hasta los seis meses. Si la decisión de ustedes es utilizar azateoprina, esto es lo que hay que esperar. Si la decisión de ustedes es utilizar biológico, la respuesta se puede observar en cuanto a respuesta clínica, reducción de la proteína C reactiva y mejoría de la calidad de vida en la semana 4 y la mucosa cicatriza en la semana 12. Y esto marca pautas de cada cuándo hay que ver al paciente. Y en el caso del CUSI, usando otro biológico, la respuesta clínica la ven en la semana 2, mejora la calidad de vida en la semana 4 y tan pronto como en 8 semanas pueden documentar cicatrización de la mucosa y reducción de la respuesta inflamatoria con respuesta clínica. El otro tema que hay que considerar es tomar la información y aplicársela a todos o hacer ajustes individuales. Este trabajo de Adalimumab demuestra que aumentar la dosis o dársela cada semana da un beneficio sustancial de puntos de 75 puntos porcentuales contra 53 en el largo plazo. O sea, el paciente se tiene que individualizar, incluso con biológicos. Este trabajo demuestra cómo los que sí responden, 547 pacientes seguidos durante 55 meses, tuvieron que hacer ajustes en el tratamiento. En el 46% de ellos tuvieron que cambiar el esquema de tratamiento y en el otro 50% o le aumentaron la dosis, redujeron los intervalos de infusión o hicieron la combinación de los dos. De manera que tenemos que estar viendo la evolución y ajustando la dosis o los tiempos de infusión a cortarlos para obtener un resultado. Cuando ustedes ven en el largo plazo cuántos de estos pacientes lograron quitarle los corticoides, que es un objetivo del tratamiento, si le dan al paciente tratamiento episodico o programado con respecto al que no responde, hay una diferencia muy grande estadísticamente. De manera que el manejo de la enfermedad inflamatoria es muy similar. La cicatrización debe ser el propósito del tratamiento, evaluar la inflamación de manera programada y no sólo cuando el paciente expresa síntomas para poder tomar decisiones. El plan de manejo debe ser objetivado, debemos basarlo en las características de estudios de imagen de laboratorio y la optimización, que es otra variable que les comparto en esta charla, es cambiar la manera en la que les estamos dando dosis y intervalos de aplicación. De manera que si queremos resolver el problema, este puede ser un algoritmo. Al paciente con CUSI le damos corticoides y en el lapso de dos a cuatro semanas vemos la respuesta. Y si no vemos una respuesta significativa, debemos pensar tempranamente en darles biológicos. No más de uno a dos cursos de esteroides en el año. Los pacientes no pueden estar tomando corticoides de manera perenne. Esta condición tiene un costo y una morbilidad y un riesgo muy importante. Y si el paciente es dependiente de esteroides, hay que cambiarlo a satioprina, sabiendo que el tiempo de respuesta van a ser de no menos de ocho a doce semanas. Además, tomar en cuenta que a satioprina tiene una eficacia limitada en el caso de CUSI y pensar entonces en biológicos en este paciente. Poniéndonos en la mente que la meta es la remisión sostenida. ¿Qué otras cosas están ya en la farmacia para prescribir? Golimumab. Golimumab es un producto derivado de IgG1. También es un anti-TNF y es específico. Tiene la gran ventaja de que se aplica de manera sucutánea y tiene similitud completa al infliximab en su comportamiento. Y en el estudio de registro ustedes pueden ver diferencias porcentuales de un 55% si la dosis fue de 400 inicial y 200 de mantenimiento. Y si lo siguieron a lo largo de 54 semanas, las diferencias son de 20 puntos porcentuales. Aplicarle a un paciente el producto de manera sucutánea una vez al mes es una alternativa interesante en pacientes con colitis ulcerativa. Y lo que también demostraron estos trabajos es, dependiendo de lo que el paciente tenga en sangre, es la respuesta. Vean, por ejemplo, el grupo de pacientes en barra negra con 4.2 microgramos del producto tiene una proporción de respuesta clínica en la semana 6 de prácticamente un 70%. Y ese es el otro tema de la medicina individualizada de la cual se va a hablar más adelante. Ahora también están trabajando los productos que bloquean la incorporación de los leucocitos, los anticuerpos antiadesinas. El natalizumab fue el primero, pero hoy tenemos el vedolizumab. Y aquí tienen ustedes la tasa de respuesta en la semana 6 con vedolizumab, tanto respuesta clínica como remisión clínica como cicatrización favorables cuando se compara con el placebo. Y si lo vemos en el largo plazo, 52 semanas, una respuesta de un 56, 52% en el trabajo se buscaba si era conveniente darlo cada dos meses o cada mes. Parece que no hay una gran diferencia y quizás convenga usarlo cada ocho semanas, sobre todo por el costo que atiende el medicamento. Y lo que importa, calidad de vida. Calidad de vida que ustedes pueden ver reflejada aquí en esta diapositiva, donde sea para infliximab favorable el resultado en calidad de vida. Si hablamos de adalimumab, favorable también la respuesta en calidad de vida y paragolimumab. Este es un metaanálisis de hace un par de años donde se documenta que los biológicos impactan favorablemente en la calidad de vida. ¿Cómo manejar toda esta información? Pongámoslo en perspectiva. Si tienes un paciente y usa la CUSI, porque seguramente como le sucede a los médicos mexicanos, CUSI es lo que más vemos. Por lo menos cuatro de cada cinco pacientes con enfermedad inflamatoria son pacientes de CUSI. Por ahí tenemos una proporción baja de Crohn. Hagamos una evaluación inicial, documentemos endoscópicamente, midamos proteína C reactiva, cuantifiquemos calprotectina fecal. Si al paciente le conviene y es candidato al tratamiento biológico, busquemos respuesta sintomática. Evaluando periódicamente en la semana cuatro la proteína C reactiva, en la semana cuatro la calprotectina y una nueva endoscopia en la semana 12 y en la semana 52. Si documenta respuesta, el paciente debe continuar con el tratamiento. Si el paciente no responde, es un paciente al que hay que escalar, ajustar esquemas, ajustar dosis, combinar inmunomoduladores. Si el paciente no tiene respuesta y hacemos una evaluación documentada, este paciente debe cambiar de clase terapéutica. Y esa sería mi diapositiva final. Muchas gracias.